Muy buenos días, Amelia Deschamps, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, buenos días a todos y todas. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, qué bueno. Mira, ayer duró muchísimo la reunión que se hizo de la Comisión Nacional de Salarios, en la que empresarios, representados por Copardón, y los sindicatos, los trabajadores, trataron de llegar a un acuerdo sobre el incremento de los salarios que corresponde hacer este año, los salarios mínimos que corresponde realizar este año. Recordemos que la legislación establece que este incremento de los salarios debe hacerse cada dos años, y debe hacerse cada dos años teniendo en cuenta niveles de inflación, es decir, el costo de la vida, el incremento del costo de la vida, como una forma de indexar los salarios en el sector productivo y trabajador de la República Dominicana, y que estos salarios no pierdan poder adquisitivo, no se depriman, como pasa tradicionalmente en nuestro país. Pues, después de casi seis horas de reuniones, se habla de que esta ha sido una de las reuniones más largas que ha habido en esta Comisión Nacional de Salarios, por lo menos en la última década, después de todas esas horas de reuniones, no fue posible llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo. Se habla de que nueva vez el sector empresarial, el sector privado, ha estado condicionando el incremento de los salarios, a temas que no necesariamente son temas que tienen que estar en esa mesa, como lo es el tema de la reclasificación de las empresas de forma tal que se reajusten los criterios y las definiciones de las empresas que corresponden a mediana o pequeña o microempresa, porque de esta forma, estas empresas, pues, determinarían qué nivel o qué tipo de salario mínimo tendrían que estar pagando. Esa fue una de las condiciones que parece salió en todo el tema de las negociaciones y que los empresarios se opusieron a que en esa reunión se debatiera y se trabajara sobre ese tema y que se dejara ese aspecto de reclasificación de las empresas para otro momento o otro espacio de discusión. Bueno, ahí se plantearon las distintas propuestas. El sector trabajador está demandando que haya un incremento de alrededor del 30% del salario mínimo en el sector privado no sectorizado y los empleadores, pues, han estado hablando de alrededor de un 8%, alrededor de un 10%, según las informaciones que han estado saliendo y sobre esa base, pues, ha sido muy difícil que se pongan de acuerdo. Habría que ver si en próximas reuniones, y esperemos que este proceso no se alargue, se pueda llegar a un acuerdo. Y decimos que no se alargue porque se requiere una readecuación de los niveles salariales en nuestro país de forma tal que se ajusten al costo de la canasta familiar en términos general, el costo de la vida y que hagamos efectivo el hecho de que el crecimiento de la economía realmente tenga impacto en las condiciones de vida de la gente y específicamente en las condiciones de vida de los trabajadores, porque es un contrasentido que la economía crezca a los niveles que crece en la República Dominicana, pero mantengamos unos salarios deprimidos que no le alcanzan a los trabajadores y a las trabajadoras para subsistir. Por eso, urge que pueda haber un acuerdo sobre este tema y, bueno, uno lo que esperaría es que este tipo de incremento a nivel salarial sea casi automático y que cada dos años no impliquen procesos tan amplios y prolongados de discusión para poder llegar a acuerdo cuando se supone que casi de manera automática el incremento salarial tiene que darse en nuestro país y que se comiencen a reducir las brechas que existen entre los distintos salarios mínimos que hay en la República Dominicana. Más de 20 salarios mínimos que implican que una parte importante de los trabajadores tengan salarios que no llegan ni siquiera a los 10 mil pesos y lo que supone eso entonces para poder adquirir los bienes básicos para la subsistencia es casi someter a la gente a la mayor de las precariedades en que una sociedad puede someter a sus trabajadores. Ayer, Javier, la reunión de esa comisión de salario fue interrumpida por algunos de los trabajadores de Punta Catalina que fueron despedidos a raíz de la manifestación que hicieron y la paralización de las labores que hicieron hace un par de semanas cuando estaban reclamando el pago de sus bonificaciones. Estos trabajadores, después de iniciar un proceso de diálogo a través del mismo Consejo Nacional de Unidad Sindical, no estuvieron de acuerdo con la propuesta que le hizo la empresa en vez de darle, algunos digamos, en vez de darle una bonificación que está relacionada con los beneficios de la compañía, la empresa alegó que no había tenido ganancias el año pasado y que por tanto lo que les ofrecía era un salario adicional. Algunos de los empleados no estuvieron de acuerdo con la propuesta, continuaron en huelga y a raíz de esta situación terminaron cancelados. La empresa ha utilizado otros argumentos para esa cancelación, ha dicho que el despido se corresponde con el proceso normal que llevaba la empresa, que ya algunos empleados iban a ser cancelados a partir de este mes porque ya se está concluyendo la labor que estaban realizando, pero para nadie. Es un secreto que ese despido está relacionado con la situación anterior. Esto hace que estén reclamando ante el Comité Nacional de Salarios que de alguna manera se le dé asistencia para reclamar sus derechos. Por otro lado, las autoridades, sobre todo a nivel gubernamental, vieron como un peligro el hecho de que se produjeran incidentes dentro de una planta productora de energía porque se atentaría contra un bien y contra la seguridad nacional en la medida en que se produjeron disturbios, incluso se escucharon pequeñas explosiones que nunca se aclaró de dónde vinieron. Vamos a ver a dónde culmina este proceso porque está el tema del derecho del trabajador a reclamar, a hacer cierto tipo de reclamos y la posibilidad es que puedan tener las empresas de intentar preservar su espacio físico, tomar en cuenta que se trata de una planta productora de energía y por tanto estamos hablando de un lugar delicado. Entonces, vamos a ver cuál es la conclusión que se tiene con relación a este aspecto específico. Tuvieron que sacar una comisión del Consejo Nacional de Salarios para poder abordar este tema y lo que llama la atención es que no se concluyera la conversación sobre el tema salarial que ha estado pendiente de que también se avance en la reclasificación de las empresas, que es la propuesta del empresariado dominicano para que se hagan nuevos ajustes. Entonces, algunos de los voceros del proceso en la tarde de ayer decían que había habido un avance importante, sin embargo, esto no ha sido así. Javier, hoy en otro orden se producirá un ejercicio importante. Vamos a ver si producción, si me confirma, porque el general Juan Manuel Méndez está esperando nuestra llamada. Me confirma, por favor, si lo tenemos en línea. Hoy se producirá un simulacro de sismo de 7.4 a las 10 de la mañana en el Gran Santo Domingo. Y si no lo tenemos, me confirma, porque entonces lo llamo directo, por favor, porque he escuchado, he leído y he escuchado informaciones contradictorias. Aparentemente van a participar en este ejercicio algunas empresas de manera específica y quisiéramos saber cómo se va a realizar, porque hay ejercicios que son de mesa, que son ejercicios donde se activan las autoridades simplemente revisando cómo va a funcionar su comunicación y hay ejercicios donde hay movilización. El Grupo Popular, por ejemplo, y creo que la Asociación Popular también, van a activar sus protocolos de evacuación. Por favor, a producción que me confirme, si no lo voy a... Sí, parece que se está intentando, pero... Lo voy a llamar directamente, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Claro, es importante que le prestemos mucha atención a simulacros de esta naturaleza, sobre todo porque la República Dominicana, que forma parte o comparte la isla, más bien con Haití de Santo Domingo, está en medio de una situación, en una isla o en un territorio que pudiera estar afectado en cualquier momento por un terremoto de esta naturaleza. Y en ese sentido está el general acá. Vamos a hacer contacto con el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias. Muy buenos días, general, y gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, doña María, buenos días, don Javier. Buenos días, general. Bueno, general, por favor, quisiéramos que nos expliquen qué va a consistir el ejercicio del día de hoy y qué nivel de involucramiento tendría la población, porque ha habido informaciones contradictorias en los medios de comunicación y quisiéramos que la población del Gran Santo Domingo sepa de manera clara qué es lo que va a ocurrir. Bueno, nosotros como Centro de Operaciones de Emergencias a las 10 de la mañana, el día de hoy, queremos ensayar lo que sería básicamente una evacuación en caso de que ocurra un sismo. Le hemos explicado a través de ustedes los comunicadores, hemos hecho ya dos ruedas de prensa, una la hicimos en lunes y otra la hicimos ayer en la tarde, para que no se genere pánico. No va a haber ni sirena, no va a haber ni explosiones. Nada de eso. Solamente es que a las 10 de la mañana, cada ente social, empresa, ciudadano, hay 30 escuelas del Ministerio de Educación que van a ensayar su plan de evacuación. Solamente es activar esa parte, una alarma interna puede ser, o un pinto, diciendo que ya empezó el ejercicio, se van a durar unos segundos, unos minutos, en la fase de agáchate, sujetate y cúbrete, que es una fase inicial al momento de que nos toque un sismo, Dios no libre, ¿verdad? Sí, así es. Y después, entonces, de manera ordenada, van a salir de la edificación donde se encuentran y van a ir al punto que se ha planificado, que es como llamado punto de encuentro. Básicamente es eso. Nada más es la parte que vamos a hacer. Solo 30 escuelas. Tengo entendido que hay algunas empresas que participarán en el ejercicio. Sí, hay muchas empresas que se han sumado, ahí está ya más lo que ha hecho el Centro de Paras y de Emergencias, en su área podemos llamar, si usted no lo permite. Sí, sí, cómo no. Y en el momento de manera pública, el Banco Popular, la Asociación Popular, hay empresas también de, ¿cómo se llama esto?, los empresarios industriales que han sumado a esa parte. También el UNIVE, la Universidad UNIVE de Publicaciones, también la vicepresidencia, el edificio San Rafael. Hay un sinnúmero de instituciones que se me escapan, aunque han llamado al Centro de Paras y de Emergencias, le hemos dicho que pueden accesar a través de nuestra página web, para que busquen el instructivo, y es algo fácil para que puedan ensayarlo. Nosotros queremos hacerlo en esta fase solamente, y después, para el año que viene, Dios mediante, organizar un gran simulacro que se involucre toda la población, y que entiende que eso hay que institucionalizarlo. Nosotros tenemos, desafortunadamente, tenemos cinco placas tectónicas que interactúan en nuestra isla, y también tenemos 14 fallas significativas en nuestro país. Entonces, tenemos que entender que debemos ensayar esta parte. También ya conoce mucho de esto, ha trabajado mucho con las Naciones Unidas, y conoce mucho de esta parte. Y puede colaborar y puede ayudar en esto. General, y si algún ciudadano, una familia, quiere involucrarse en el simulacro de hoy, a las 10 de la mañana, en el Gran Santo Domingo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, lo primero es que si no conoce de lo que estamos hablando, puede acceder a nuestra página web y descargar los instructivos que están ahí. También puede llamar al 809-472-0909, con 70 líneas de salto automático, que es el Centro de Operación de Emergencias. Si todavía no le entra la llamada, o no entiende, puede llamar a mi celular, que yo mismo le voy a explicar, 809-773-4447, para que todos nos sumemos y podamos hacer esta parte del ejercicio y entenderlo. General. Es muy importante. Sí, a la orden. Me llama la atención que usted dice, no va a haber sirenas, ¿cómo se hará el aviso de inicio del simulacro? Eso por un lado, ¿cómo todos los que van a participar, las instituciones que van a participar, se enterarán de que inició el ejercicio? Y explíquenos, porque sé que esto se está haciendo, no solo en República Dominicana, sino en coordinación, incluso creo que con el Comando Sur de los Estados Unidos. Sí. ¿Usted sabe, Amelia, que tenemos acá, desde el lunes iniciamos. Primero, hubo una fase de planificación que duró nueve meses. Es un ejercicio que se llama Fajón, Fuerza Aliana Humanitaria. Este ejercicio es realizado en diferentes países. Ahora le tocó a la República Dominicana y es como interactúan en las fuerzas civiles y fuerzas militares. Por eso ustedes ven que en la música que nosotros hacemos, lo encabeza el Ministerio de Defensa, por la parte de la República Dominicana y el Centro de Operaciones de Emergencia, como aglutina 22 instituciones, y el Comando Sur de los Estados Unidos. Esto se planifica, tenemos nueve meses planificando. No solamente el ejercicio de hoy le hemos dado más importancia, porque la población se ha ido ya adentrando en los temas de los eventos de carácter hidrometeorológico. Ayer hicimos un ejercicio en el Bajo Ayuna, donde simulamos desde hace varios días precipitaciones fuertes que llegaron a la parte del Bajo Ayuna, provocaron la parte también del atillo que se desbordó y también los afluentes no controlados, como el Camus y otros fríos más, provocaron una inducción en el Bajo Ayuna. Ayer evacuamos cuatro escuelas del Bajo Ayuna, se llevó la población a los albergos oficiales, se ensayó todo esto, se ensayó también la parte de que quedaron gente aislada, si utilizamos los helicópteros de la Fuerza Aérea, las embarcaciones de la Armada, y también las diferentes instituciones, salud pública, Cruz Roja, defensa civil, todas las instituciones, como real efectivamente nosotros actuaríamos, o como actuamos también en el pasado, con situaciones como esta. Esto degeneró entonces, perdón, Amelia, después ya de las inundaciones, ayer empezamos con el tema de generar información de que se estaba ocurriendo un enjambre de sismo, y hoy a las 10 de la mañana va a degenerar en lo que es este simulacro, que es un sismo de 7.4, que va a provocar situaciones en el país, porque un sismo se considera local, a 1.000 kilómetros, es decir, no solamente que se rime al sur de Santo Domingo, eso va a provocar que el país completo se tremenda, y puede producir situaciones en diferentes áreas del país. Es importante destacar que este tipo de ejercicio se hace precisamente para probar cómo están funcionando los protocolos. Hay quien no comprende o empieza a criticar los ejercicios, los ejercicios son importantes incluso para identificar dónde están las fallas en el ejercicio de evacuación de cualquier empresa o de cualquier escuela. Creo también importante llamar la atención de la ciudadanía sobre la información que se dio al inicio, unas 30 escuelas del Gran Santo Domingo van a evacuar, así como algunas empresas y entidades bancarias, porque el que no esté participando en el ejercicio debe recordar que esa salida de esas personas obedece a que están participando en el ejercicio. Creo que no podemos dejar esta conversación sin que de manera general, por lo menos usted le explica a la población, en caso de un temblor de tierra importante, ¿qué debe hacer? Bueno, en el antes, porque tiene tres fases, antes, durante y después, en el antes la población lo que debe es planificar, tal y como usted lo está señalando, primero el punto de reunión, y sobre todo preparar su vivienda o edificaciones, sujetando los cuadros en la pared, el tema de los estantes próximos a la cama, hay que sujetarlo bien o si no, no ponerlo cerca. Los abanicos de techo, poner un pasador para evitar que cuando empiecen las sacudidas que caigan encima de nosotros. También saber... Las lámparas. Las lámparas, exactamente, los cuadros, toda esa parte, y un lugar donde encontrarnos al momento de que ya decidamos salir de la edificación, de la casa, de la vivienda, de los edificios, es un lugar abierto, que no exista tendido eléctrico, que no exista árboles, que no exista poste de tendido eléctrico, para evitar que después de ocurrido el signo pueda colapsar o la edificación, o caer el poste que puede estar doblado, o el tendido eléctrico. Una vez sucedido esto, también hay una fase que la población tiende a confundirse. Nosotros somos de la escuela del sujetate, agáchate y cúbrete. Otros hablan del treno de la vida. Yo prefiero que no suceda el evento, porque o sujetate, o agáchate, o cúbrete, o el treno de la vida, va a depender mucho de tu preparación, pero también va a depender mucho del altísimo. Si se le prende una losa de un techo, tú puedes poner el treno de la vida, puedes poner una mesa donde tú te pongas debajo, y te va a aplazar igual. Eso es un asunto que nosotros debemos ensayarlo, y debemos entender que si usted se pone debajo de algo fuerte, tiene mucha más probabilidad de no ser lastimado por algo que se le prenda del techo, como si sea media, o de las paredes. Entonces es sumamente importante esto. Una vez concluido esta fase, saber que después del evento, debe tener cuidado al momento de desplazarse. Lo primero es que la persona no debe salir corriendo al momento de ocurrir el sismo. Eso es sumamente importante, mantener la calma y extenderla a los demás. Lo primero que se le pierde a uno son las escaleras. Cuando usted sale corriendo y el sismo está todavía en su buena, como diría el buen dominicano, usted se le va a perder el piso y se le va a perder la escalera. Entonces va a provocar básicamente un incidente, o un accidente que le puede cortar la vida. Una vez usted salió de la edificación, no retorne a la misma hasta que los evaluadores, ya sean oficiales, o de la edificación que pertenece a la operación de emergencia, o un evaluador privado, un ingeniero, un personalista, le determina a usted que su casa, que su edificio, que su oficina, está lo suficientemente en buen estado para que usted pueda retornar a la edificación. Eso es sumamente importante. Entonces hay que prepararse también como ustedes los de Naciones Unidas le explican a la población, con una mochila, con medicamentos, sobre todo los que son los hipertensos, los que son los diabéticos, los que tenemos una enfermedad, necesitamos los medicamentos, tenerlos siempre a manos, tener un piso, tener foco, tener un radio de pila también para escuchar las noticias, y sobre todo, no congestionar las líneas de teléfono. Aquí tenemos grandes retos, porque de entrada tenemos que encontrar un punto de encuentro donde no caigan cables, y aquí tenemos un alambrado que tiene que ser revisado. General Méndez, por eso hay que planificarnos. Hay que organizarnos. General, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias, General. Y por orientar a la población a las 10 de la mañana se va a producir este simulacro que estará dirigido por el Centro de Operaciones de Emergencias. Ya ustedes escucharon, alrededor de 30 escuelas y varias instituciones, entre ellas universidades, centros bancarios, empresas, van a participar del ejercicio para que aquellos que no estén participando en el ejercicio sepan qué es lo que se va a producir. Sé que tengo al general en línea recordar que en la página web del Centro de Operaciones de Emergencias hay instructivos, protocolos, incluso qué debe tener esa mochila. El sismo no avisa. A diferencia de lo que ocurre con un huracán, que usted ve la trayectoria, usted, el temblor de tierra puede ocurrir en cualquier momento y por eso la importancia de este ejercicio que está haciendo el COE en el día de hoy que deberíamos hacer todos en nuestras empresas y en nuestras instituciones de trabajo, escuelas y viviendas. Gracias al General Méndez. Oye, qué importantes estas informaciones y ojalá que cada uno, cada una de nosotros pongamos de nuestra parte para ir generando en la República Dominicana esa cultura de la prevención. Tenemos, Amelia, que hacer una pausa cuando regresemos otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!